La vida de los Ayat tiene mucho que contar Hoy estamos acá, ya nos vamos a enterar ¡Achalay! A Flor con cariño despertó Cantándole una hermosa canción Muchos resultados no le dio Y otra técnica ella usó Finalmente, al colegio, ella tarde llegó Sari un día viajó y Jaim solo se quedó Ella mucho se asustó, pues mucho lo buscó Teléfono y timbre sonó, hasta el último recurso ella agotó A los bomberos y policía acudió Y lo encontró plácidamente durmiendo en el sillón En una travesía de Don Fulgencio ocurrió Cuando a su sobrina a navegar llevó Una tormenta se desató y a una nena casi decapitó De lo ocurrido nadie se enteró Pues el budín de Sari captó más la atención Sari a su mamá, al médico acompañó Y en la comisaría casi terminó Pues en una gran pelea se armó Porque la secretaria con el teléfono se colgó Esta historia es muy intensa Pues me voy a tomar unos mates para que no se me cheque el paladar El colegio terminó, ni Berta quedó El pobre mucho esperó, pues Gustavo lo olvidó Qué beneficioso tener a Jackie como hermano mayor Porque en un segundo, él lo rescató El pobre mucho esperó, pues costó Por eso no se puede ver Y ya está, 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 está ah Brindo por ustedes y por todos los integrantes de la fiesta En la ciudad de Nueva York, salen los edificios por admiración y yo En mucho y mucho pensó, aunque el arquitecto aún no se recibió El final de la cuestión fue la tortícola que la agarró Muy feliz, hoy acá vinimos a festejar Con cariño y con amor te deseamos desear Que seas una yescal con muy buen ámbito Y que todo en la vida te salga de lo mejor Vos no sos una prima muy herida Que derramas mucho amor y simpatía Un segundo devorió la mesa unión que hay acá Nuestra familia es lo más Vos no sos una prima muy querida Que derramas mucho amor y simpatía Un segundo devorió la mesa unión que hay acá Nuestra familia es lo más Querida hija, cuánta emoción siento hoy por vos Verte realizada con una hermosa familia Que formaste junto a Gustavo Ah sí, quien pudo hacerse querer como un verdadero hijo Muy completo, muy MacGyver, muy espectacular Llegó el día que mi nieta festeja su bat misba Y te deseo de todo corazón que sea tan buena hija Compañera, responsable y cariñosa Única como lo sos vos El fruto no cae lejos del árbol No tengo duda que te va a llenar de satisfacciones Flor, que seas muy feliz Que crezcas sana y saludable Que se cumplan todos tus sueños Siempre unidas a tus hermanos y a tus padres Que Breolan Medel-Cehud De verte novia en la cupá Te quiero mucho ¡Que crezcas! ¡Que crezcas!